sí 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 bahamut qué bonito que eres el diseño de bahamut a mí me gustó bastante había gente que decía que era una puta mierda a mí me gustó bastante vale empezamos empezamos con el turbo dónde estás dónde está no los fluidos también no sé si lo far vamos a lo far ahora lo habré cagao se juega a contraataques vamos a jugar vamos a probar vale de momento el atacado una vez le queda teóricamente le tendría que ser cuatro veces más y nos tiraría la mierda esa ya porque hemos visto que nosotros atacando la el a la quinta nos tira la onda letal y nos mata vamos a probar si con cinco contraataques nos hace la mierda esa vale buena suerte vale este ya tiene que hacer lo del escudo y este pasarlo segunda vez el turbo se le rellena un poco que topeo Hostia, o sea, que tan... O sea... Ah, vale, porque hace críticos Ah, pues las tortas que mete tampoco son tan... Digamos, quedan dos, ¿eh? Dos tortas más... Pero es muy aburrido, tío Pero es eficaz Vale, una torta más Y teóricamente nos tendría que tirar la mierda de eso Si no lo tira... Baja, muerto, está fuera Vale, no ha tirado O sea, que con diez veces que nos ataque él Hace turbo Vale Porque más o menos tiene el turbo a la mitad Lo que pasa es que es un combate muy pesado, ¿no? Es que tampoco sé cuánta vida tiene el glitch Durante mis fases topearme Y hacer juego humano Es que no tiene más O sea, tiene gran misterio Oh, ha fallado Desgraciado, pero ¿qué haces? Lo que has fallado, hijo puta Es que ya no sé No, 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 no tires al enemigo Loca Dos turnos Dos turnos Se tiene el turbo lleno Es que no sé qué tirar O sea, es que... Como todo... Seguramente... Que es todo O sea, todo lo que le tires A la contraataque Vale, un turno más Un turno más Y se le viene al turbo Llevo y tú Los turnos más puestos Iba a invocar, ¿eh? O sea, estoy empanadísima Debo decir, va, pues invoco Vale, turbo lleno Le tengo de dar prisa a Luna No tiene prisa Y me hace falta que salga rápido del combate Pero no se puede quedar aquí Espero que el combate no sea muy largo Porque de invocaciones tengo... Bueno, a ver, las tengo todas Pero... A ver, es... Vale, Ford Ifrit Ixion Shiva Bahamut Yajimbo Ánima Y las hermanas Son ocho invocaciones Me hace falta que Yuna Coja el turno Vale, lo tiene al final Me sirve Auron Auron Topea Please Vale Y volvemos otra vez Yo creo que las hostias Estas tanto hechas Es por el crítico Que tiene Bahamut Tiene mucho crítico, ¿no? Se hago una cagada En lo de los turnos Estamos fuera Vamos ¿Cuánta vida debe tener Bahamut? O sea, esto de dormir mal, tío, que asco, ¿eh? Y el combate no es lo más emocionante del... ¡Noooo! La cagué. El combate no es lo más emocionante que vaya a saber, ¿eh? O sea... Le podía meter una torta, ¿no? Pero le rellena... Entonces se le rellena el turbo antes... ¿Sabes eso de... Le tengo ganas de meterle una torta, ¿sabes? O sea, el último turno que tenga Tidus, si la cago... O sea, si no hago escudo humano y hago otra cosa... O paso el turno... A ver, podríamos seguir con el combate, porque te mata uno solo. ¿Sabes? Pero... Claro... Bueno... Tendría que volver a buffar, eso sí. Claro... Pues claro... A lo mejor el de las ratas con un capítulo, ya está, ¿eh? ¿Qué? ¿Está entrando la ñoña? Es que al haber dormido mal ¿Sabes eso de... Ay, me he notado... Me he notado cansado Me he notado cansado de esto No, 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 no ¿Cómo lleva el turbo? Ya lo debe tener casi lleno ¿Dos turnos o tres? Es que ahora no... Yo diría que dos turnos, ¿no? Madre, qué rápido he rellenado el turbo El hijo de puta, ¿no? Vale, eran tres turnos Vale Pensaba que rellenaba más Fuera, 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 fuera Fuera, fuera La próxima tiene todo rumbo No, 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 no No, 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 no Bueno, eones O sea, también te digo Podrían ser más cortas Pasé las animaciones Adiós, Ifrit Pobrecillos, ¿sabes? Solo lo invoco para que muera Tengo turnos Sí, tengo un turno final Me tengo de tupear Que no estoy tupeado Yuna, vete Es que Yuna no puede estar en el combate O sea, Yuna es Haces la invocación Y a la que pueda que se vaya ¿Sabes? Por el tema de Cuando tenga el turbo Que la tienes de tener En reserva Para entrarla lo más rápido posible Porque si no Nada, nada, nada Fuera, fuera Escudo humano Es que no se le ve chungo aún Fuera, fuera, fuera Vale O sea, cuando mete los críticos Déjate los tags Baja mute Baja mute Baja mute Vale Vale, está a la mitad El bicharraco Voy a decir la verdad La estrategia es muy aburrida O sea, pero es efectiva No te comes el contraataque Y lo matas de aburrimiento Ok, ya está chungo Ya está chungo Ya empieza a estar Con la flojera No sé cuánto llevo ya De combate ¿Sabes? Pero Si no hubiera fallado tantos golpes Ya estaría bastante Bastante más tocado Hemos fallado unos cuantos Pero Creo que atacándole Fallo mucho más Y el siguiente No sé cuál es Diría que es Jojimbo A ver Por orden que te vas encontrando Sería Jojimbo Vale Luego sería Ánima 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 me asusta Bastante El mejillón Me asusta Bastante Para mí Es la mejor invocación Que tiene Final Fantasy X Es Ánima Está considerada Como invocación De manejo normal O sea Que Vector Comandos No hace lo que le sale Ni de los huevos Ni de los ovarios Como puede ser Las hermanas Mogu Te hacen Va por comando raro Y a veces Te ignoran O como El Jojimbo Que es el símbolo Le tienes de dar Le tienes de dar La paga Porque si no No Tampoco hace nada Y a veces Hasta pagándole Te ignora Aparte Ánima Tiene Creo que El mejor turbo De invocación Es el suyo Va Está lleno Saco Ayo Tiene uno De los mejores Turbos O sea Creo que es El que más daño Puedes llegar a hacer Es el de El de Ánima De todos los otros Tienen Tienen turbos Que hacen Una hostia Solo O sea Mega Fulgor Hace una hostia El de Shiba Es una hostia Así que Hay algunos Que es A más gente O a menos A un objetivo O a varios objetivos Pero casi todos Los turbos De invocación Hacen una hostia El de Ánima Creo que son 16 hostias Los que meten 16 puñetazos Que si la tienes Bien Todos son De De daño máximo O sea Haces una cantidad De daño Brutal O sea Podríamos estar hablando De que hace como Un millón Seiscientos Si la tienes Bien Bien maximizada Estaríamos hablando De un millón Seiscientos De daño El problema es de que Contra los combates De De Los eones Y todo esto Es que no No se usan No se usan Se usan Como escudos Y ya está Porque Mega Fulgor Ahora mismo Hubiera matado Creo que es A muerte segura Pero bueno Vemos que Ya está Chuñido No le debe Quedar Mucho Fuera 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 Vale No se Y un capítulo De la ratica Tenemos que ir avanzando No se cuanto Llevo Lo he topeado Si A ver si no Lo he topeado Diría que me ha fallado Como cuatro golpes Me habrá fallado Es que esos cuatro golpes Habían sido muy buenos No se Me estoy sobando Es un combate Uff Uff Tienes de usar Una estrategia Muy shunga Que tienes de estar Muy concentrado Joder Te pinta en el combate Como si fuera La cosa más difícil Del mundo Y parece Aquí Es aburrida La estrategia Muy aburrida A lo mejor Le quedo Otro turbo Más Y se caen Me da la conmobado Bueno Vamos bien Si Si a Riku Se le acaba El maná Tengo a Tengo a Auron Para que siga Con las tareas De support Hostia Recemos Para que no Fallen Los golpes Tienes 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 Dos turnos y nos va a tocar invocar a otro. Creo que será Ixion el que se va a pirar. Un turno, tira turbo. Tira el turbo. Tira el turbo. Vamos a sacar a Ixion. invocamos... Ah, no, Ixion ya lo había invocado. Hostia, ni me acuerdo que lo había invocado a Ixion, eh. ¡Vamos! ¡Sale volando! ¡Pobrecida! ¡Toma, tortazo! Y Ixion, ya digo, ahora que no puedo hacer Ixion, o sea, no puedo hacer el primer combate de Ixion. Y... no puedo hacer el primer combate, significa que no puedes hacer ninguno. O sea, son cinco combates Ixion. Y... Si no puedo hacer el primero, si hago el primero y cae, cae entero. O sea, caen los cinco combates. Ahora, si el primero ya no cae... Es que tiene algunas cosillas que es un poco de joder, la gran puta. Yo es Ixion, pero bueno... ¿Cómo que ha tenido muchos turnos este? A ver... Te vas a caer ya de una puta, eh. Que va... Que va... Que va... Que va... Mientras no falle Ataques antes caiga Y es que si me falla He avisado Podría intentar atacarlo con los otros ¿Sabes? Mientras no llegue a 5 Es que le relleno el turbo Hemos avanzado unos turnitos Pues ya está Hostia, que combate más pesado Muy pesado ¡Suscríbete al canal!